Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Bueno, pues en estos días se celebra el Día de las Madres. Y antes de comenzar este episodio, quiero darles las gracias y mi más sincera, mi más grande felicitación a todas las mamás, a todas las mamás que me escuchan. Bueno, quiero felicitar también a mi madre y a mi esposa. Muchas, muchas gracias por todo lo que hacen. Muchas, muchas gracias por usar las herramientas que la vida les ha dado y darles el mejor provecho para criar a sus hijos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues el episodio de hoy, el episodio de hoy es una entrevista que yo creo, pues es perfecta para este día. Es una entrevista con Pablo Alacobara. Paula es argentina y reside en Estados Unidos desde hace más de 15 años. Es dueña de su negocio y es coach internacional de transformación. Paula le enseña a las mujeres emprendedoras a activar e integrar lo que ella llama principios femeninos en su negocio para que puedan disfrutar plenamente de lo que hacen y llegar al éxito alineadas con su verdad. Paula también colabora con mujeres de todo el mundo a que aprendan el arte femenino de recibir a través de sus cursos online, a través de sus charlas TEDx, TEDx. A encontrar el equilibrio entre sus energías femeninas y masculinas para crear una vida que les llene, les nutre y les dé placer. Esta es una plática que a mí me encantó tener. Una plática que aprendí mucho de Paula. Aprendí mucho de ella. Aprendí mucho de esa plática que a continuación vas a escuchar. No le edité absolutamente nada. Es tal cual como platicamos. Espero que la disfrutes mucho. Espero que te sirva mucho más. Y bueno, pues aquí te la dejo. Otra vez, feliz Día de las Madres. Felicita a tu mamá. Felicita a tu abuela. Felicita a todas las madres en tu vida. Felicidades. Felicidades otra vez. Comenzamos con la entrevista. Hola, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Un placer estar acá. Encantado de tenerte. Ahorita antes de grabar me estabas contando tu vida. Qué maravilla, qué interesante. ¿Podrías compartir un poquito lo que me acabas de decir que me pareció fantástico? Sí. Bueno, les contaba un poco la experiencia de, no digo de toda mujer, de todos, ¿no? De mujeres y hombres, de la vida. De cómo la vida te va llevando. Y estábamos hablando de que hoy vivo en Vermont, y cómo llegué a Vermont, y que yo era una city girl, una chica de ciudad, y de repente ahora estoy en el medio del monte. Pero que no era la primera vez que estaba en el medio del monte, ¿no? Y la vida nos va llevando, cuando escuchamos, nos sigue guiando todo el tiempo. A veces cuando no la escuchamos, es cuando nos estancamos. Y esto tiene que ver con la energía de fluir, todo lo que tenga que ver, Miguel y yo nos conocimos a través de una ponencia que habla del dinero, ¿no? El dinero, como energía, como que, de nuevo, cuando no sabemos, no sabemos, y cuando sabemos, sabemos. Miguel, me vas a tener que cortar porque yo arranco y no paro, ¿no? Pero cuento un poco mi historia, lo que ya le estaba contando, y ahí dijo Miguel, no, no grabemos. Que bueno, que yo estaba haciendo todas las cosas bien, ¿no? Lo que una mujer aprende, de nuevo, hablo en términos de mujer, porque soy una mujer, y creo que también las mujeres, todos en la sociedad, pero las mujeres tenemos que cumplir ciertos roles, todos, los hombres también. Pero para mí, yo hice todo lo que tenía que hacer. Ay, perdón, no bloqueé el ring. Entonces, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Trabajaba en corporate, bien pagada, sí, bien, me pagaban bien, hacía todas las cosas bien, hacía todo lo que tenía que hacer. Me casé, estábamos tratando de tener hijos, compramos la casa, compramos el auto, ¿no? Todo lo que hace una gente normal. Y bueno, de repente, empezó con el principio o el final, le digo yo. Empezó con que me echan del trabajo, no por falta de habilidades, sino que después me entero, por supuesto, mentían, ¿no? Mintieron, dijeron que yo no hacía esto, no hacía lo otro, no hacía lo otro, y bueno, como bien cocorita a los 24 años, yo, no, sí lo hice, sí lo hice, ¿no? Peleándome con el de Recursos Humanos y mi jefe en ese momento. Y yo, no, sí lo hice, estás mintiendo, estás mintiendo. Y en realidad después me enteré que no les gustaba mi personalidad, que no les gustaba que me riera tanto, que no era demasiado seria, que no encajaba en el rol que tenía que ser. Después de trabajar en Ypico ahí. Bueno, y ahí entonces voy a los tres meses, mi ex marido un día se levanta, pero así de la nada, y me dice que no me ama más, y que necesita un distanciamiento, y ese distanciamiento después terminó en la separación y el divorcio. No entendía nada, 25 años, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿qué está pasando? Digo, me está... Te interrumpo ahí un poquitito, te interrumpo ahí un poquito, dices las cosas que tienes que hacer, dicho por lo que tú aprendiste, dicho por la cultura, dicho por tu rol de mujer, dicho por quién. Sí, por todo, por la cultura, por mi familia, por lo que uno aprende, por lo que ves, por lo que tiene que ser, porque, bueno, una mujer... Yo crecí con emprendedores, eso es lo loco, ¿no? Mis abuelos, mis tíos, mi padre, todos emprendedores, pero el rol de la mujer era ser secretaria, mi mamá era secretaria, eso es lo que yo aprendí, no necesariamente para todos, pero... Entonces, claro, entonces estoy haciendo todo lo que una mujer tiene que hacer, se casa, tiene hijos, tiene un buen trabajo, gana bien, bueno, en mi caso eso es lo que me gustaba, siempre ambiciosa, siempre queriendo más, bueno, eso es todo lo que tenía que hacer. Te paro ahí poquito otra vez. Y me sacaron, me corrieron la alfombra, me sacaron y me dejaron como... ¿Y entonces? Sí, y se acaba el trabajo, se acaba la pareja, te vas por allá al cerro, al monte. Bueno, primero me rebelé, primero dije, pero claro, ahí empieza a hacer como un clic en la cabeza y decís, pará, si estoy haciendo todo bien y no me funcionó, ¿entonces qué? Y ahí me fui como, ahí me propuse, digo, no, tiene que haber otra manera, para mí tenía que haber otra manera, si yo hice todas las cosas bien y no me funcionó, lo hice desde que nací y no me funcionó, porque realmente, o sea, entonces ahora digo, bueno, tiene que haber otra forma, y ahí empecé, cuando uno se abre también, ahí empiezan a venir los maestros, y las señales, y como el libro del alquimista, que empiezan a venir las señales que te muestran a dónde tenés que ir. Y una maestra espiritual me invitó a la India, me dejé mi trabajo, otro trabajo que había conseguido, me voy a la India y ahí, bueno, me meto más conmigo misma, empiezo a comprender y a aprender más de quién soy yo verdaderamente, y no del papel que tenía que cumplir, que hay una gran diferencia ahí, ¿no? Ahí es donde parece la Matrix, la película La Matrix, me tomé la píldora y dije, ah, esto es, y ahí empecé. Bueno, y contaba, ¿querés que te cuente lo del banco? ¿Cuento eso o no? Sí, lo que tú quieras, claro. Bueno, y Argentina en ese momento tuvo una crisis económica, una de las más grandes de las tantas, pero parecía en ese momento de las más grandes, y me acuerdo que, bueno, yo ya estaba un poco más conectada, conmigo misma, ya estaba como escuchándome más a mí misma. Cuando uno, cuando estamos ocupados en cumplir los roles, no nos escuchamos a la voz interior, a nosotras mismas, escuchamos a lo que tenemos que hacer y no lo que sentimos que es verdad para nosotras. Entonces, le dije, entonces, esa voz, sentí como una voz, que sí, hay mucha gente que habla de eso, pero realmente, la voz de la intuición interiormente que me dijo, sacá el dinero del banco porque hay algo que se viene. Y creo que todos hoy podemos relacionarnos con esto, con lo de la pandemia. Mía, con esto de la pandemia, los rumores, ¿no? Ya sabés que algo se viene, no sabés qué es, cómo, cuándo, pero sabés que hay algo que se viene. Y eso es lo que me pasó a mí en ese momento. Ya se venía a venir que había algo con economía, algo con algo, otra crisis, porque, bueno, en Argentina ya sabemos que hay 300, otra crisis. Y entonces algo me dijo, sacá la plata del banco. Y literal, a la semana siguiente cerraron los bancos, una crisis, todo el mundo perdió tres veces sus ingresos, todas las cajas de ahorro, todo un desastre. Y ahí es cuando Buenos Aires estaba en llamas, como digo yo, ardía la ciudad de la locura que había, de la gente que, bueno, obviamente. Entonces yo me fui al medio del monte, porque no daba más, era como todo mucho. Mi hermana me llama de Miami en ese momento, yo tenía la visa para ir, ella no podía volver por toda la crisis que había en ese momento. Me voy a Miami y literalmente llegué, con lo poco que tenía, dos valijas y 200 dólares en mi cartera, a empezar una nueva vida. A empezar de cero. A empezar de cero. Que es difícil también, ¿no? 28 años, 27 años tenía en ese momento. Ok. Ya acabo de latar mi edad, pero bueno, no importa. Llegaste a Miami sabiendo a qué ibas o no sabiendo a qué ibas. ¿Tu intención era quedarte en corto plazo? ¿Tu intención era quedarte toda la vida? ¿Cuál era tu intención? No, yo, de nuevo, no esto de estar en el flow, de esto de ir con la vida y como la vida te va guiando, porque la verdad que a esta altura ya no tenía nada que perder, o sea, estaba como en un borrón y cuenta nueva. Y fui para, mi hermana estaba que extrañaba, que extrañaba. Entonces fui como de turista. Nosotros tenemos una relación ya con Estados Unidos, mi abuela era ciudadana americana, pero bueno, en ningún momento se me pasó por la cabeza nada que tenga que ver con eso. Mi mamá trabajó 20 años en la embajada de Estados Unidos, o sea, ya teníamos como un prep, ¿no? A los 7 años nosotros vinimos a visitar a mi abuela a Estados Unidos, o sea que ya Estados Unidos, nosotros ya teníamos una relación muy personal con este país. Yo hice un intercambio estudiantil donde aprendí inglés, a los 18 años me volví a Argentina, o sea, ya teníamos una historia, ¿no? Y bueno, pero vine de turista, yo digo, bueno, me vuelvo a casa cuando todo, nada, no era, jamás me imaginé, y nunca me volví. O sea, algo me dijo de nuevo, escuchando esta voz interior, que me tenía que quedar. Primero me quedé por mi hermana, porque con mi hermana no estaba bien, entonces extrañaba mucho, y bueno, me quedé, no podía volver, porque bueno, de nuevo, no había dónde volver. En Argentina en ese momento no había, no había dónde volver, no había, si volvíamos, ¿qué? Entonces, bueno, creo que esa es la historia del inmigrante también, ¿no? O sea, querés volver, pero a qué, o sea, sí, los efectos, pero bueno, toda la parte económica es muy importante también, ¿no? De crear tu vida, y cuando hay, en el medio de una crisis, no hay, no hay demasiado, ¿cómo se dice? Hope, no me sale, ¿no? Como que no ves una salida, no está claro qué se puede hacer. Bueno, y nos quedamos, entonces me quedé por mi hermana, me quedé por mi hermana, y después me quedé por mí. Después empecé a trabajar, porque tenía que, bueno, empezamos a tramitar muchas cosas, pero empecé a trabajar, y nada, haciendo cosas que jamás hubiera hecho en mi país. Trabajar en una panadería, trabajar en un restaurante, bueno. Y así, después me, después, sí, bueno, que también, de nuevo, como emprendedora, mi papá tenía un negocio de lencería, en Argentina, y después, bueno, lo perdió, como pasa muchas veces, pero desde que yo era chiquita, después del colegio, me iba al negocio de mi papá, y atendía a las clientas, o sea, que todo eso yo ya sabía cómo hacerlo, era fácil. Y bueno, y empecé por ahí, y después la vida también me fue llevando, después me mudé a New York, empecé a estudiar, nada que ver, ¿no? Dermatología, nada que ver, cosmetología, perdón, cosmetología, y empecé a trabajar en un spa, y ahí entendí, ahí aprendí, tenía clientas, me encantaba, me fascinaba también, y empecé a, como yo ya estaba en mi camino personal, de querer buscar más, de querer ser mejor, y bueno, también vivir afuera de tu país te lleva a confrontar un montón de cosas tuyas, ¿no? Entonces empecé, toda la parte de crecimiento personal fue como un gran sostén, porque si no, me hundía. Si no tenés tu familia y tu soporte, y bueno, mi hermana empezó a hacer su vida, yo sentí que me tenía que ir de Miami, me fui a New York, que tenía más que ver con mi vibra, digamos, ¿no? Toda la parte de la ciudad que extrañaba y que también me hacía sentir viva, por eso te contaba que estando ahora en Vermont nunca me hubiera imaginado, pero bueno, empecé a trabajar en un spa, después aprendí, mis clientas me pedían qué tengo que comer para mi piel y no sé qué, hice un curso de nutrición, viste, de nuevo, la vida, ¿no? Mis clientas me empiezan a pedir, entonces digo, ay, bueno, tengo que aprender, y aprendí, me metí en este curso y de repente encuentro lo que es el coaching. Claro, yo, inocentemente, cuando mis clientas venían y bueno, estaban preocupadas por su piel y su autoestima y no se sentían bien consigo mismas, yo les daba libros y les recomendaba cosas y por qué no se hace esto y por qué, cosas que yo aprendía, se las contaba a ellas y les iba mejor realmente, o sea, entonces cuando voy a este lugar y aprendo lo de nutrición y aprendo lo que es el coaching, digo, pero yo ya estoy haciendo esto. Como decimos en Argentina, me estás jodiendo, yo ya estoy haciendo esto, ¿qué puedo armar, ¿puedo tener una carrera de esto? Digo, ahí me hizo como el emoji, ¿viste? Que te explota la cabeza y dije, y dije, ah, esto es genial y entonces ahí me metí, ahí me metí y bueno, y aquí estoy. Algo que van dos veces que salen en la plática, algo que a mí me parece bien importante y siempre lo menciono en el podcast es el poder de la ambición, que la ambición, la cultura latina es vista muy negativamente, pero si no tienes ambición no creces. ¿Cuál es tu postura? Sobre la ambición. Sí, yo absolutamente coincido y una de las cosas que desde que yo fui a la India que hice es decirle sí a todo lo que me venía. Claro, hay algunas consecuencias también, ¿no? Con decir sí a todo. Pero de nuevo, cuando uno está conectado, que es lo que a mí, yo tengo mucha pasión en siempre contar esto, cuando estamos conectados en vez de estar preocupados por todo lo de afuera, el ruido, las voces, los mandatos, las creencias y todo eso, y nos conectamos adentro nuestro y escuchamos esa voz y sentimos que esto es lo que tenemos que hacer y es difícil, pero dejamos de lado lo que los otros van a pensar y podemos seguir eso. Nuestra alma, esa voz, que es la voz de tu alma, la voz sabia que está dentro nuestra, nosotros estamos acá para hacer más, no para quedarnos achatados. No venimos a este mundo a hacer menos, pero a hacer más, a ganar más, a tener más, a experimentar más, a eso vinimos. Y nunca aprendimos esto, yo en la iglesia no lo aprendí, yo aprendí que teníamos que ser menos y humildes y chiquitos y seguir el rebaño y el pastor y no critico, hay muchas cosas de la iglesia que admiro, pero eso particularmente creo que no coincido más, porque no me funcionó, de nuevo, yo hice todo lo que tenía que hacer y no me funcionó, lo comprobé con mi propia vida, nadie me lo contó. Me encanta, me encanta esto y esta pasión, esta energía con la que lo transmites, espero que quien te está oyendo ahorita lo tome y lo vea como está bien creer más, está bien hacer más, está bien desear más, no hay nada de malo en ello, al contrario, tú estás aquí para tu realización, y eso es mi pasión, mi pasión es que no es que es que a eso viniste, es como a eso viniste, ese es el whole purpose, claro, es como el motivo por el cual vinimos, a ver si entendemos eso, porque no es lo que nos enseñaron, no estoy culpando solo a la iglesia, no estoy culpando a nadie, no estoy hablando solo de la iglesia, estoy hablando de toda una sociedad, de todos unos mandatos que vienen bajados de generación en generación en generación, y imagínate si seguimos, o sea, está comprobado, especialmente el año pasado, está comprobado que si uno no toma las riendas de su propia vida, nada es seguro, y nadie te va a salvar, totalmente, totalmente, vos dos, no, no, uno, uno, una, es quien tiene que tomar las riendas de su destino, suena muy cliché, pero es así, uno tiene el poder de decidir y de armar la vida como quieras, pero nunca nos contaron, entonces, la realidad es que la oportunidad está en averiguar qué es para vos, qué te funciona a vos, qué es lo que vos querés, y cuando estamos tan preocupados por complacer a todo el mundo y porque todo el mundo esté bien y nosotros no, es una receta de fracaso y no solo de fracaso por éxito y fracaso, es una receta de infelicidad, de no vivir la vida que viniste a vivir. Totalmente, ¿qué le dices a quien dice que eso es egoísta? Que es más egoísta no darte a vos porque no podés dar lo que no tenés y si vos no tenés no podés dar porque dar con un tan, es como querer ir de acá a New York con un tanque vacío de nafta, no llegás, es mentira y vivir del sacrificio que es lo que aprendimos no funciona para nadie, primero porque no funciona para vos y segundo porque el que recibe lo que vos estás dando desde ese lugar no es, no funciona tampoco y si cada uno puede hacer un mea culpa en el sentido de mirar en tu propia vida cuando diste desde un lugar de infelicidad y de sacrificio después se lo echas en cara, te llenas de resentimiento no funciona pero no con maldad es naturaleza humana es lo que pasa cuando uno no se siente bien le echas en cara esperas del otro te sentís menos te sentís que no te quieren y a nivel emocional no funciona no funciona totalmente totalmente que si funciona funciona primero meterte para adentro hacer como un reality check como digo yo con vos misma mismo ¿dónde estás? a ver vos lo decís perfectamente vos enseñás esto ¿no? con tus finanzas es lo mismo con la finanza pero con tu vida a ver ¿dónde estoy? ¿cuál es mi punto de partida? ¿dónde estoy hoy? ¿qué quiero? ¿qué quiero para mi vida? y tomarte creo que lo más difícil sobre todo para mujeres de nuevo hablo de mujeres porque soy mujer pero es sentarte y crearte el espacio y el tiempo para dedicarte a vos entonces no es solamente amarte a vos misma quererte sí todo muy lindo pero dedicate tomate el tiempo para vos tomate un tiempo para ¿qué quiero? ¿qué siento? ¿qué me pasa? ¿qué me gusta? ¿no me gusta? ¿quiero? ¿no quiero? yo me acuerdo que la primera vez contacté a un coach me dice bueno me dice contact ah entonces la primera vez que hablé con un coach me dice Paula bueno dale vamos a empezar el programa contame ¿qué querés? literal mi cara claro ¿viste los perros confundidos que te miran así con la claro y ahí me di cuenta no tenía ni idea que quería porque toda mi vida busqué complacer tratar de ser lo que otros querían para ser amada para ser aceptada para para fit in ¿no? para encajar y la verdad que no tenía ni idea de qué quiere Paula qué le gusta qué no le gusta qué le hace bien y cuando tuve todo ese despertar que como que digo yo ¿no? que me sacaron la alfombra de abajo de los pies claro ahí me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo como contaba al principio era todo lo que los otros querían era todo en base afuera y nada adentro entonces para empezar un cambio hay que revertir la rueda ¿no? uno está haciendo en esta rueda así ahora hay que para adentro y ese cambio cuesta no es tan fácil pero lo primero que tenemos que hacer es darnos ese espacio y ese permiso para conectarnos con nosotros que no es egoísta como decíamos que no está mal que no que no voy a lastimar a otros si me dedico tiempo a mí no porque cuando vos te llenas y cuando vos te conectas con lo que querés y tenés claridad y podés empezar a poner los puntos sobre las sillas ¿no? como decimos nosotros cuando podés poner las cosas en su lugar y tener y empezar a tomar pasos ahí es donde te conectas con la esencia con la esencia de que viniste acá para hacer más de evolución de tu alma de tu espíritu de tu propósito en esta vida porque la infelicidad viene también desde el lugar desde esa desconexión cuando no estamos conectados con ¿para qué estamos acá? entonces ¿qué vale? ¿cuál es? ¿para qué estamos acá? Me encanta todo lo que estás diciendo y espero que todos estén tomando nota de tus palabras de tu energía de tu mensaje y demás fíjate que a mí me pasó algo bien curioso no sé si es algo que en lo que has tratado a mí personalmente todo este trabajo ha sido bastante difícil me tomó años hacerlo muy interesante pero cuando empecé a recibir los frutos de ese trabajo empezó como el el impostor ¿no? a decir oye ¿tú por qué recibes esto? oye ¿tú qué hiciste para merecer esto? ¿qué haces al respecto? ¿quién te crees que es todo? ajá ¿quién te crees que es todo? ¿qué haces ahí? digo volver volteas otra vez para ti volteas otra vez oye yo hice todo esto claro que lo merezco ¿qué haces? lo primero que hay que hacer es disfrutar porque lo que quiero que uno piense y esto yo le digo a todas mis mujeres en mis grupos lo primero que tenemos que hacer es llenar el tanque porque en ese momento no es ahí es donde vienen las voces no pero ahora vos tenés que dar porque también aprendimos que no podíamos recibir que teníamos que ni bien nos daban que enseguida devolver o compensar porque no porque todo es de la fuera ¿no? entonces cuando vos te permitís recibir que esto es mucho de lo que yo hablo también en la ponencia nuestra cuando cuando te te das el permiso de recibir y de llenar el tanque uno piensa ay no bueno si pensá yo hasta esa altura casi 30 años operando para otros ¿no? relativamente no todo el tiempo no me hago la víctima ni la exagerada pero a ver dando haciendo todo lo que tenía que hacer y calculá en dos meses en un mes no vas a llenar el tanque primero date a vos porque esto es lo que pasa que es lo magnífico y que ahí cuando lo entendí es como que me hizo todo clic 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 cuando te llenas y te llenas el miedo es que te vas no te va a importar nada no te va a importar nadie ¿no? eso también es lo que vimos de los ricos ¿no? y de los que tienen cosas exacto si si te o sea si te conectas con tu corazón ese es el miedo el miedo es que vamos a ser como ellos ¿no? si te conectas con tu corazón vos sabés quién sos si estás realmente conectada porque siento yo no por juzgar pero esa gente no está conectada están conectados con lo de afuera todavía que el éxito les determina su valor no el valor está dentro nuestro entonces cuando vos te escuchas a vos y realmente te conectas con tu alma y sabés lo que lo que te hace bien vos te vas a llenar y va a llegar un momento donde vas a sentir qué es lo que me pasó a mí el impulso de dar pero de dar desde un lugar de estar lleno que a vos te pasó es lo que hablábamos al principio te pregunté ¿por qué haces estos podcast que están buenísimos? y porque quiero y porque me di cuenta que lo que se está enseñando no es la verdad o no es lo que hay otra forma y es lo que me pasó a mí yo cuando empecé a recibir empecé a darme cuenta de que había cosas que sí había cosas que no yo quería mostrar el camino más fácil y más rápido porque sentía que muchos hablaban de cosas y le hacían demasiado complicado no es tan complicado o sea yo sentí y ahí me vino mi misión en la vida y hoy vivo de eso fantástico fantástico ¿cómo te encuentras? pero nunca lo recibí perdón Miguel pero quiero decir esto si nunca lo recibimos y si nunca realmente nos permitimos recibir nunca lo vamos a poder procesar eso y por eso el síndrome del impostor es todo el tiempo fuera todo el tiempo fuera no, no quedate adentro quedate adentro como la pandemia quedate adentro quedate adentro y mirate y bueno creo que también tiene mucho que ver todo simbólico todo lo que estuvo pasando en el año pasado ¿no? quedate adentro y mirate y date y fijate y hace lo que tenés que hacer y vas a recibir el llamado a lo próximo cualquiera que tenga que ser no tiene que ser que vivas tu misión en la vida pero generalmente uno se conecta con esa misión cualquiera sea no hay ni bien ni mal no, no me encanta todo lo que estoy diciendo me dejas sin palabras con tantas cosas que estoy procesando que ahora que le pregunto y ahora que digo porque digo no sé me estás me dejas como dijiste hace un rato el emoji de la la cabeza explotando está genial todo lo que me estás diciendo toda la la experiencia que transmites la 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 positividad la motivación etc ¿cómo fue cuando trabajaste con cuando empezaste ya saliste del spa abriste tu negocio de coaching ¿cómo fue tu primer con tu primer cliente de esto? o tu primera clienta bueno yo lo que hice fue salir del spa y me abrí mi propio consultorio todavía estaba trabajando en en cosmetología y ahí empecé a agregar los paquetes de coaching y bueno fue toda una aventura porque bueno ahí sí me saltó el síndrome de ¿quién te crees que sos para hacer esto? ¿cómo puede ser tan fácil? eso es una de las cosas ¿cómo puede ser tan fácil? ¿por qué estamos acostumbrados a que todo tiene que ser duro? tenemos que trabajar tenemos que ¿no? y la verdad que era fácil me divertía y encima ganaba dinero era como wow de nuevo el emoji es posible y bueno no con mi primer cliente fue eso fue la experiencia de decir para ¿esto es verdad? ¿puede ser verdad? entonces después vino la segunda después vino la tercera después vino la cuarta después vino la quinta después vino la sexta y ahí entonces aparecieron los maestros y ahí bueno ¿cómo abrir mi negocio online? y ahí de nuevo esto de que la vida te lleva a más porque a ver pensemos si vos plantás una semilla en una tierra que es fértil ¿qué va a ser? vas a crecer porque así y eso somos nosotros a eso venimos entonces una cosa me llevó la otra y me llevó la otra y me llevó la otra y bueno trabajando por supuesto haciendo el como decimos en Argentina te vas a reír seguro escuchaste esto el laburito fino de trabajar en mí misma y de mis limitaciones y de seguir rompiendo los cielos invisibles o como le digamos no me acuerdo el glass ceiling ¿no? los techos esos de vidrios que no vemos pero que están y hay que seguir rompiendo y seguir rompiendo y seguir creciendo porque como una planta como un árbol estamos diseñados para eso a eso vinimos totalmente ¿qué le dices al que está triste después de un año de encierro que no se ha dado la oportunidad de hacer ese análisis interno digo mi reacción inmediata es date la oportunidad de hacértelo pero no sé cuál es la tuya que se deje de pelear con sí mismo sí misma que se dejen de pelear y que suelten es muy difícil pero que suelte la pelea y que y que se y que se abra ¿viste cuando hay muchas películas y muchas cosas ¿no? pero hay es como soltá dejá de resistir dejá de sostener todo soltá dejá dejá de querer controlar cuando uno deja de controlar y y sentate reza hace lo que tengas que hacer reza pedí anotá escribí pregúntate empecé a hacer preguntas ¿qué quiero? ¿qué tengo que hacer? ángeles guías Dios Jesús quien sea Buda quien te parezca mejor por favor guíame y escuchá escuchá meditaciones es muy bueno porque te ayuda a calmar pero hay gente que no le funciona aunque sea escribí busca lo que te lo que te llega a vos porque si seguís peleando y si te seguís quejando todo eso te bloquea y te mantiene en un lugar negativo que no es tu verdadera esencia no es tu verdadera esencia claro totalmente totalmente fíjate que uno de los síntomas que yo he notado en mí mismo que yo noté en mí mismo de que estaba aferrado muy aferrado a las cosas era desde la manera en que agarraba el volante cuando manejaba entonces hasta que uno fue una vez que abrí las manos me di cuenta que tenía las manos blancas de tan fuerte que estaba agarrando el volante y es un volante súper suavecito o sea es un volante que pues tú sabes los carros modernos con un dedito das la vuelta y y esto me pasó hace como dos o tres años me di cuenta que oye porque tengo las manos blancas como tengo que estar agarrando el volante y de ahí pues ya no hago eso ya no hago muchas otras cosas y ¿qué otras cosas o qué otros síntomas ves en gente que no suelta? para mí ese fue uno que me ayudó mucho sí yo lo que lo que me gusta mucho que que les digo que lo hago yo personalmente ¿no? es mirarse como si te estuvieras mirando pero desde afuera y empezar a que muchos lo llaman el mindfulness ¿no? empezá a mirarte y y permitite mirar porque también nos da nos da vergüenza nos da culpa soltá todo eso todos lo hacemos todos lo hicimos o sea ya mirá date el permiso de mirar por eso yo decía metete para adentro y una de las cosas que quiero que que me gusta mucho contar es ¿qué es lo que me pasó a mí? que cuando yo me di ese permiso ahí empezaron a aparecer los maestros los mensajes como el libro leete el libro del alquimista ese es un libro genial para empezar y otro libro que a mí me encantó que es medio un poco más como New Age en la época del New Age pero que es muy bueno y también te ayuda a mirarte es usted puede sanar su vida es otro libro que te ayuda mucho a empezar a hacerte preguntas ¿no? es un buen comienzo para que para que uno se pueda empezar a hacer preguntas en vez de juzgarse y criticarse y ah porque tendrías que somos muy buenos para eso ¿no? a machacarnos pero empecemos a ser un poco más compasivos y curiosos ¿por qué hago esto? ah ¿y qué pasaría si lo hago de otra manera? a ver probemos experimentos experimentar claro total pero es difícil ¿no? el salirte de la zona de confort el salirte a hacer algo diferente a lo que normalmente haces claro estás muy cómodo haciendo lo que haces siempre ¿no? sí 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 total espero que espero que les ayude a los que están mirando porque la verdad que de nuevo creo que no sé por qué lo siento tan fuerte hoy pero el mensaje es vinimos para ser más totalmente totalmente cuanto más cuanto más somos y más tenemos y más sentimos más podemos dar más podemos hacer más podemos regalar desde un lugar mucho más lindo más positivo más pleno más lleno más amoroso todo es más no es sólo la ambición como hablábamos al principio más amor más más calidad más genial fantástico Pablo quiero ser muy respetuosa de tu tiempo antes de terminar dos un par dos tres preguntitas ya recomendaste algunos libros algún podcast algún algún alguien que recomiendas que deberían seguir todos además de ti obviamente que sigo yo tengo tantas cosas hay excelentes maestros no sé en español sigo más en inglés yo por una cuestión de que bueno estoy más conectada hay Gabby Bernstein es es una maestra muy buena yo sigo una maestra también Mary Forleo que es muy buena que enseña muchas cosas está muy bien alineada digo por mujeres emprendedoras ¿no? y todo eso bueno Luis Hey que para mí fue la Biblia mi mamá me regaló ese libro cuando yo tenía catorce años así que imagínate ¿no? ya lo venimos leyendo mucho ¿quién más? sí bueno y leo muchas cosas inspiradoras o sea hay muchos libros quizás si me hubiera preparado un poco más pero nada hay mucha sí en especial con respecto al dinero hay una mujer que me encanta que se llama Lynn Twist y el libro es The Soul of Money especialmente enseña mucho todo esto de la de la culpa y la riqueza y la es muy es muy bueno también con eso bueno ella también tiene otro que se llama You're a badass The Soul of Making Money ¿no? algo así creo que sí 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 no lo leí pero lo vi sí 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 muy bueno muy bueno fantástico Paula Paula Lacobara qué gusto platicar contigo el día de hoy qué genial te lo agradezco mucho me encanta me encantó el impromptu y la espontaneidad y bueno nada un placer enorme estar acá conocerte y y me encanta lo que estás haciendo y realmente te apoyo y gracias por apoyarme sé que que me dijiste vos también creo que bueno esto es ¿no? cuando uno está lleno uno puede dar y no es que no hay una meca ¿no? o sea yo sigo creciendo sigo justo hoy estaba hablando con mi marido en el balcón y estábamos terminando de hacer una cosa y digo no porque bueno esto es lo que estuve trabajando ahora bueno siempre hay un next level ¿no? siempre hay un nivel siguiente porque bueno nunca para pensá una planta si le seguís dando agua y le seguís sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y bueno somos ilimitados y ese es un mensaje que quiero también que lo reciban y que que nos recordemos todos que somos ilimitados y que hay tantas cosas por ser y hacer así que gracias espero que si estuviera ahorita contigo te daría un abrazo muy fuerte porque me sirvió mucho a mí esta plática espero como me sirve a mí le sirva también a todos los que te escuchan te lo agradezco mucho me pone muy feliz me emociona un poco gracias gracias bueno pues espero que te haya servido que te haya gustado esta plática con Paula en las notas del episodio van a estar todas las digas donde la puedes consultar y bueno si te gustó este episodio como siempre te invito a que lo compartas con quien tú quieras si te gusta este podcast te invito a que me dejes un review o al menos tu calificación en itunes bueno pues yo soy miguel gómez consejero financiero si aún no me sigues en facebook me encuentras en facebook.com diagonal miguel gómez consejero y bueno pues te invito a que si te quieres inscribir a mi boletín casi semanal lo encuentras en miguelgómez.link l-i-n-k diagonal correo hasta la próxima l-i-n-k l-i-n l-i-n-k l-i-n-k Gracias por ver el video.